Muy buenos días, el día de hoy continuaremos con el curso de campos electromagnéticos. Daremos solución al problema de las superficies de imágenes. Realizaremos un ejemplo de problemas con superficie de imágenes para realizar el diseño de un sistema de derivaciones. Ahora, a partir de esta superficie de imágenes y de los puntos que encontramos, debemos diseñar un sistema de derivaciones que nos permita encontrar las componentes de manera ortonormal para los dipolos en dirección X y en dirección Y. Entonces, lo primero que haremos es trazar desde el origen los diferentes vectores de derivación que ya conocemos, en los cuales tenemos los puntos en los electrodos. Entonces, pasaría a trazar los vectores de derivación. Entonces, para 1 tenemos este vector de derivación. para 2 para 3 para 4 para 5 y por último para 6 Entonces, como podemos observar, todas estas componentes cuando entregamos potenciales, cuando entregamos el dipolo tanto en X como en Y, nos daban componentes tanto en dirección X como en dirección Y. Lo que necesitamos es, a partir de estas componentes, poder determinar un sistema de derivaciones que sea únicamente en dirección X o en dirección Y o en dirección X tal como se mostró anteriormente en las clases. en el cual nosotros mostramos el procedimiento para encontrar el diseño de sistemas ortonormales. Teníamos este sistema luego tomamos la componente en dirección horizontal, una línea horizontal y la hacíamos pasar de tal manera que coincidiera por dos puntos de la derivación. Luego, esos dos puntos los consideramos nuestra derivación en dirección horizontal y repetíamos el proceso para la componente Y. Entonces, en este caso debemos buscar algo similar. ¿Sí? También podemos hacer el proceso de normalización ubicando un divisor de voltaje entre las diferentes componentes de la derivación. Entonces, procederemos a hacer este procedimiento. procederemos a realizar este procedimiento con este sistema de derivaciones. Entonces, en primer lugar, trataremos de determinar cuáles puntos pueden ser los seleccionados para encontrar las derivaciones horizontales y verticales. Si hacemos pasar una línea horizontal por diferentes puntos, encontramos que estos dos coinciden, sin embargo, tienen una longitud muy corta. Una opción sería ubicarla entre este punto y este, teniendo en cuenta esta dirección horizontal horizontal o entre este punto y el punto intermedio entre estas dos. Entonces, vamos a proceder a buscar ese punto. Entonces, trazaremos una pseudo-derivación o una derivación bipolar entre los puntos p1 y p2. Observamos que esa derivación pasa exactamente por este punto, pero para garantizar eso, entonces, utilizaremos la ecuación de la recta. Entonces, eso se hace mediante la siguiente ecuación. y menos y cero es igual a y 2 menos y 1 sobre x2 menos x1 por x menos x0. la ecuación de la recta. Entonces, vamos a tomar los puntos. En este caso, tomaremos este punto, el punto p2 p2 6, menos 1 y p6 ip1 4,5 ¿sí? Nosotros sabemos que la recta que debemos averiguar pasa por los puntos p2 y p1, pero el punto que necesitamos encontrar es exactamente el punto que se encuentra en la coordenada en y igual a 2, es decir, este punto. Nosotros queremos encontrar la derivación que va desde p5 desde p5 hasta el punto intermedio ¿sí? ese punto lo llamaremos p2 a. Entonces, ya sabemos que p2 a tiene coordenada en y 2. ¿sí? entonces diremos para y igual a 2 para y igual a 2 tenemos en la ecuación de la recta y igual a 2 menos el y 0 que sería menos 1 entonces más 1 es igual a y2 que sería 5 menos menos 1 sobre x2 que sería 4 menos el x1 que sería 6 esto multiplicado por x menos el x1 que sería 6 ¿sí? una vez solucionada esta ecuación encontramos que x es igual a 5 y si verificamos esto miramos que x coincide exactamente con 5 entonces la coordenada acá para el punto a sería 5,2 ¿sí? pero como este punto y acá no lo tomamos exactamente en una de las derivaciones que conocíamos tenemos que mirar qué punto exactamente dentro de nuestra dentro de nuestra configuración es este punto p sub a para eso necesitamos encontrar la magnitud entre la magnitud entre este segmento y la magnitud de este segmento entonces para eso utilizaremos lo siguiente a esta magnitud la llamaremos A y a esta otra la llamaremos B entonces decimos magnitud de A va a ser igual a la raíz cuadrada de la distancia va a ser la distancia que hay entre el punto 4,5 y el punto 5,2 entonces haremos esa operación el punto voy a colocar acá el punto A que sería 5,2 entonces tendremos que la distancia A será la distancia que está entre P1 y PA es decir entre P1 y A entonces sería la distancia entre 4 menos 5 al cuadrado más 5 menos 2 al cuadrado la forma en que se encuentra la distancia entre dos puntos la resta de las componentes X de los dos puntos al cuadrado más la resta de las componentes de los de las componentes Y de los puntos al cuadrado y eso en raíz cuadrada para eso me da que esta magnitud es igual a la raíz de 10 ahora encontremos la magnitud de B en la cual tomaremos en cuenta el punto 2 y el punto A entonces tendremos de igual manera la raíz cuadrada entre la componente X que sería 6, menos 5 al cuadrado más menos 1 menos 2 al cuadrado y esto me da igualmente raíz de 10 con esto determinamos la el divisor de tensiones que tenemos que configurar para tener esta distancia para tener esa nueva ese nuevo punto de derivación de acuerdo a la siguiente relación tenemos que la relación entre A y B es igual a la resistencia entre A y B entonces acá tenemos que RA sobre RB va a ser igual a la relación entre A y B en este caso va a ser igual a 1 es decir que para este caso RA va a ser igual a RB listo acá ya puedo ir diseñando mi sistema de derivación entonces lo haré en una zona por acá en el cual agregaré una circunferencia regaré una circunferencia y en esa circunferencia ubicaré los puntos de las derivaciones iniciales este sería como el espacio real este no sería el espacio de imágenes sino que sería el espacio real o sea este sería el volumen conductor que estamos analizando y entonces tengo los puntos 1 2 3 4 5 y 6 como habíamos encontrado la derivación PA se encuentra entre P1 y P2 ubicando un divisor de tensiones RA y RB con RA igual a RB entonces voy a dibujar esas dos ese divisor de tensiones para esas dos derivaciones entonces acá pasaría a tener una resistencia punto de división otra resistencia y conectado a la siguiente derivación entonces teniendo colocados dos electrodos en estas dos posiciones del volumen conductor puedo encontrar el potencial en el punto PA colocando una un divisor de tensiones RA y RB donde RA sea igual a RB y por sugerencia puede ser igual a 10K esto ya es cuestión de diseño electrónico cosas que eran en cursos posteriores pero en este punto exactamente tendremos el potencial en ese punto que definimos en la derivación en la superficie de imágenes este punto de acá ahora necesitamos encontrar una línea B ah bueno antes de eso perdón entonces miren que la derivación horizontal estaría entre los puntos P5 y PA si entonces tengo acá el punto 5 y el punto PA yo quiero medir únicamente la componente horizontal que me genera un un dipolo de corriente cualquiera en el centro de este volumen conductor ese dipolo P la componente X la hallaría únicamente poniendo la medida entre la derivación 5 entre el electro 5 y este que acaba de encontrar que se llama PA ahí encontraría únicamente componentes X como me muestra la superficie de imagen esta esta